Lo que estamos escuchando aquí en Radio Nacional Esquel a la mañana estamos en presencia de uno de los audios que van a ser en algún momento trabajados, puestos de otra manera, seguramente en algún disco físico de Los Impescables. Uno de sus miembros, el señor Pablo Catalán, está con nosotros. Gracias Pablo por acercarte aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Acá estamos en la ciudad de Esquel, la ciudad natal, la banda Los Impescables de la ciudad de La Plata. De La Plata. Pablo, antes que nada, antes de ir directamente a Los Impescables, ¿cuándo te vas de Esquel a estudiar o a realizar tu vida allí en La Plata? Arranqué en el 2004, a fines del 2004, y arranqué a estudiar allá en 2005. No terminé lo que iba a ir a estudiar, pero me quedé por allá. Yo digo esto, ¿no? Hay veces que la vida tiene esas casualidades o causalidades que termina empujándote hacia otro lugar que quizá no estaba previamente planificado, pero en el mundo artístico en relación a los impescables. Te va llevando. Sí, sí, ni hablar. Caí a La Plata, bueno, y ahí conocí toda esta gente hermosa, un grupo humano tremendo, y me quedé por ahí, acreenciado. Vamos a citar y vamos a hablar de Los Impescables. ¿Cómo está compuesto? Porque son 188 integrantes más o menos. Sí, sí, somos un montón. Teatro y música a la vez, ¿no? Sí, la banda es un grupo musical, humorístico. Hacemos teatro, relatos, sketch, todo en vivo. Está bueno, somos 12 integrantes. Tenemos la parte de la banda. Más o menos se puede describir algunos instrumentos. Guitarra, bajo, batería, bandoñón, trompeta, y bueno, después las voces. Qué grande. A la hora de pensar, primero arrancó como un grupo de teatro, básicamente, y la música era casi como una compañía, ¿no? Sí, ellos arrancaron. La banda tiene siete años de historia, La Plata. Ellos igual están hace un tiempo más con diferentes formaciones que fueron mutando y terminaron en esto. A la par también tienen Estara Cirquesta, que vendría a ser como Los Hermanos de Los Impescables, que es la parte para niños y circense, que también está muy bueno. Los invito a que lo busquen en Facebook, La Cirquesta, en YouTube también La Cirquesta. Y bueno, arrancan como haciendo cuentos, relatos, todo. Siempre con un tamiz de humor, ¿no? Sí, sí, siempre apuntando al humor. Siempre, siempre. Todas las letras que hacemos también tienen que ver con eso. Y bueno, después se fue formando, empezó a incorporarse gente y se fue armando lo que es hoy Los Impescables, que está buenísimo, está buenísimo para que lo vean. Y yo pienso en esto, Los Impescables, más allá que tiene un circuito en La Plata, ¿han logrado trascender por ahí el tema de La Plata? Yo digo porque los queremos sacar a Esquiel, no solamente en La Plata. Sí, sí, en La Plata anduvimos bastante y seguimos andando por ahí. Y la última función, estuvimos en Rauch, provincia de Buenos Aires, en el Teatro Candilejas. Ah, bueno. Estuvo muy bueno. Sí, así que andamos por la provincia de Buenos Aires, más que nada. Hablábamos fuera del micrófono con Pablo Catalán de Los Impescables también, que me pareció muy interesante esto de pensar un grupo de teatro, musical, musical de teatro, a la hora, con la complejidad de tantos integrantes, a la hora de componer, de llevar las letras, la música, etc. Y me decías que tienen ya un formato de asambleas semanales para organizarse, ¿no? Qué bueno. Sí, sí, la banda ensayamos los viernes y después de los ensayos nos quedamos, hacemos una asamblea, nos ponemos de acuerdo, charlamos las cuestiones. Discuten. Discutimos. Sí, sí, sin hablar. Sí, al ser tantas personas es como la manera más fácil de poder llevarlo a cabo. Pero creo que le da, digamos, ese tiempo, no solamente de lo musical, sino lo de asamblea también para determinar el rumbo, le da un cuerpo, un espíritu a la banda mucho mejor. Sí, sí, está buenísimo. Está buenísimo porque, bueno, el grupo humano que tenemos es buenísimo. Es buenísimo y da a que pase todo eso. Así que sí. ¿Escuchamos algo, Pablo Catalán? Un poquito de los impescables Pablo Catalanes de Esquel, está hace ya algunos años en La Plata y está haciendo algo de música y teatro. Escuchen de esta manera. Sabés que cuando lo escucho también me traen reminiscencias a los recitales en vivo de Custurica, esa fuerza teatral. Qué bueno que tengan esa identidad propia acá ustedes, ¿no? Sí, tiene muchos matices en realidad que se van juntando y da esto que estamos escuchando. Me da la sensación, Pablo, me da la sensación, por ahí capaz que lo estoy derrando, pero también viendo los videos y chequeándolos antes del día de la entrevista, me da posibilidad ahí para la improvisación. Bueno, la improvisación es un fuerte muy grande de los actores que tenemos adelante que son unos maestros y que hacen que se lleve muy bien la obra con la improvisación. Está dentro de eso, es parte de eso. Y digamos, más allá de lo que están tocando, lo que están grabando, lo que hay subido a los canales, a las redes sociales, ya están pensando o laburando para grabar el primer disco, ¿no? Sí, antes de venirme acá, hace dos semanas atrás estuvimos ya en el estudio, empezando a grabar lo que vendría a ser como el corte y difusión del disco, la canción Maricel, que ya se está laburando y en cualquier momento ya va a estar para que la chequeemos. ¿Se va a grabar ahí mismo en La Plata? Sí, estamos grabando en el estudio Hollywood que queda por City Bell sería, a las afuerzas de La Plata. Y me pongo a pensar en esto, a la hora del trabajo de grabar, ¿también la misma asamblea determina cuáles son los temas, qué carácter, o ya hay otra cuestión ahí de producción? En la parte de grabación sí, laburamos con Tony y Santa Marta, que como nuestro productor, amigo también de la familia Impescable, que él es el que nos está produciendo y el que nos está haciendo que nos animemos a grabar. Qué gran. Después de siete años es la primera experiencia en estudio de grabación de la banda, así que está buenísimo. ¿Ya saben cuántos temas más o menos aproximadamente van a ir o eso? Yo todavía no. No, todavía no, todavía no. Se va a ir. El camino. Sí, tenemos bastante material, así que hay que como ver qué es lo que va a quedar plasmado. Yo creo que todo. ¿Cuáles son aquellas influencias, más allá de que son doce personas, no? Pero debe rondar ahí en el grupo las influencias de cada uno, tanto teatrales, literarias y musicales, obviamente, ¿no? Sí, 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 ni hablar. Bueno, muchas improntas de tango tenemos, tenemos, sí, es como rioplatense, también tiene una onda rioplatense, y bueno, después nada, toda esa mezcla de cada uno va formando lo que suena y lo que es hoy Los Impescables. ¿Por qué Impescables, Pablo? Los Impescables, y eso, no sé, tiene como una historia ahí. ¿Quién no puede ser radiable en este momento, señoras y señores? No, no, sí, sí, todo lo contrario, es como para que cada uno también... Vuelen. Claro, Vuelen. Primeramente era C. Godoy, El Impescable, Claudio Godoy, haciendo referencia a una persona que no la podíamos encontrar en ningún lado, y después, bueno, la gente misma fue como acortando ese nombre, C. Godoy, El Impescable, Los Impescables, así fue mutando y fue quedando Los Impescables. Los Impescables. Sí. Pablo, ¿hay posibilidades en algún momento, o hay interés por parte tuyo, obviamente, pero por parte de la banda también, que en algún momento viajar y estar con nosotros acá presentando en Esquel? Sí, es la idea, es la idea. Yo en estos días que voy a andar por acá, estuve moviéndome y viendo la posibilidad de que sea hacer realidad eso, pero sí, con muchas ganas de poder venir a la ciudad y presentar la obra que está buenísima. ¿Cómo se llama la obra? La obra que estamos presentando ahora se llama Menú, Pollo a las Brasas. Menú, Pollo a las Brasas, y esa está creada absolutamente por ustedes, ¿no? Qué bueno, producción propia. Toda producción propia, toda producción propia. Sí, perdón, me ibas a decir algo. No, no, te quería contar un pedacito de la obra. La obra transcurre en un pueblito de la ciudad de Buenos Aires que es Bordenave, y toda la escenografía está situada en un parcito que se llama el Bar Unión. Que existe realmente. Que existe en Bordenave. Y bueno, tenemos un laburo escenográfico muy grande, que está buenísimo. Y bueno, van sucediendo muchas cosas ahí en esa obra que hace que sea muy gracioso y que esté bueno. Pablo, ya como para finalizar y agradecer esta primera nota, el viernes vas a estar invitado ahí en Balada para un Loco también. Tiene que ver con esto. ¿Extrañas mucho a Esquel? Sí, sí, se extraña. El pañuelo, porque queremos llorar a alguien, no tuvimos nadie para que llore hoy. Sí, sí, se extraña, se extraña. Se extraña mucho los paisajes, las amistades que andan dando vueltas por acá. La verdad que sí, vengo cuando estoy acá, se me hace muy corto. Me quiero quedar un montón de tiempo, pero bueno, sí, se extraña. Pablo, gracias por esta primera visita aquí. No, muchas gracias a vos por la invitación y también por el interés tuyo de Los Impescables. Los Impescables está sonando acá esta banda, la cual integra a nuestro querido Pablo Catalán. La escuchamos, disfrutamos de esta genialidad. Gracias.